Es un placer. Estamos charlando con el señor Luis Landricina. Un aplauso para él. Muchas gracias. Ha venido gente de todo el canal para verte. Sí, me he encontrado con este paisano. Hay un chaqueño que me ha prestado la termera. ¿Chaco? Sí, sí. Y me he encontrado con este uruguayo que hace algunas chispas de humor acá. El Peña. Roberto Peña. Roberto Peña. Claro. Que le pude decir por primera vez que me encantaba, me encanta lo que hace, que nosotros tendríamos que tomarnos nuestro tiempo para a veces mandar una carta y decirles a la gente del medio, a los que somos de este medio, que los admiramos. Qué lindo. Porque yo se lo pude decir recién ahora, pero lo conozco hace rato y me gusta lo que hace. Pero uno no tiene tiempo o no tiene cómo comunicarse, pero tendría que hacer un esfuerzo para que ellos sepan de que uno los mira. ¿Todo de comunicarse? ¿Vos decías que no trabajabas con el Facebook? No, no. ¿Tú y tenés nada? Yo no. Yo sé email, sí. Mando email y cosas así. Pero, por ejemplo, hay un Facebook, creo que tiene Luis Landricina, que lo ha hecho alguien que me aprecia, qué sé yo, y bueno, sube todas las cosas, las novedades, donde yo actué, donde grabé algún cuento. Pero últimamente mi hijo vio que ha empezado a mandar saludos como que soy yo. Claro. Eso a mí no me gusta. Porque yo le agradezco que él se ocupe de mostrar las cosas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Pero saludar en mi nombre no, porque del saludo se puede pasar a un comentario sobre fútbol, por ejemplo. No, no es correcto. O sobre política, o sobre religión. Son las tres cosas que yo nunca toqué en mi humor, porque sé que es lo más irritativo que hay. Siempre te propusiste llegar a todo el público, llegar a toda la familia, ¿no? Mira, anoche nos entregaban el premio de magos ahí en Aedo, una distinción que hacen personalidades así, que se destacan en esto. Fernando Bravo, Paenza, un empresario de, ¿cómo se llama esta? Que venden inmuebles. Inmobiliaria. Inmobiliaria, 56 años en la zona, ahí en Morón, pero que arrancó regalando terrenos, porque es un tipo que hace mucha obra social. Claro. ¿Entendés? Y había dos héroes de la Guerra de Malvinas, recordaban también los 30 años de la Guerra de Malvinas. Yo les contaba que una vez me, yo soy criado de una señora que no era mi mamá. Desde los dos años, ¿verdad? Sí, dos años. Yo tenía un año y ocho meses, pero entré ahí. Bueno, y no, ellos no tenían hijos, eran españoles, yo hijo italiano. Y fuimos a un parque allá en Villángela, esos que venían, y que como a los circos uno le generaba una fantasía, el circo más fantasía que un parque, pero uno va al parque, la Vuelta al Mundo y la Maca Oladora. Pero había un escenarito ahí, y había un tipo que hacía parodias de músicas muy conocidas con letras que él le ponía. Y después las vendía. Muy guaranga. Pero muy guaranga. Está rico. La primera, mi madrina, yo vi que se empezó a poner colorada, y de la segunda, me dijo, vamos niño, yo tendría 12 años. Pero algo entre niños. Entonces me dice, no es para que un niño como tú escuche estas barbaridades de este insolente. Y me llegó, pero muy molesta mi madre. Entonces yo con los años, yo a los 15 ya estaba trabajando en el acuerdo autóctico de la parroquia. Y yo dije, yo voy a tratar de nunca hacer poner colorada a una abuela, a una mamá, o a una jovencita, o a un niño. Entonces siempre he tratado de que cuando escuchen un cuento mío, como les decía anoche ahí en el año, no haya que mandar los chicos para el patio porque empiezan los cuentos de la andecía. Entiendo. ¿Me explico? Claro. Entonces, pero tiene mucho que ver con la educación que tuve de esa gallega que no era mi mamá, y de mi, y de su marido, que era otro gallego, este, que es un, como le decía, de las, de las grandes ternuras que tuvo mi vida. ¡Qué hermosa! Únicas en ese estilo, de papá y mamá, porque fueron los sustitutos. Los hermanos, perdón, antes no quiero interrumpirte, amor, pero los, los demás hermanos se criaron también contigo. ¿Están bien contigo? Separados, pero nosotros nos reunimos después de grandes acá. Ah. Este, éramos ocho, ahora ya quedamos cuatro, pero, este, eran dos que vinieron de Italia, y en el 97, sí, nos dimos un gusto. Fuimos siete hermanos y mi mujer a buscar la familia. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Mañana cumpleaños, una hermana mía se llama Clara, este, y yo soy el penúltimo, y siempre cuando digo soy el séptimo hijo, aclaro que había tres mujeres en el medio, porque si no, entraran a buscarme los colmillos. Ah, no, el lobisón. El lobisón, claro. O la medalla de oro de ser ahijado del presidente. Es cierto. Ahora, viste que la Andricina es una marca registrada y es único lo que haces. Entonces, ¿en algún momento vos propusiste, te propusiste esto de ser único, de hacer algo que nadie, de diferenciarte del resto? No, lo que pasa es que, como yo digo, las maestras descubrieron en mí el don que Dios me había dado. Hay un don, que viene arriba y ellas las aprovechaban y las motorizaban para maestras el año que viene. ¿Pero qué sigas? ¿En los actos? En los actos, yo, yo te digo, ¿por qué? Porque era un tipo atrevido de atreverme. Entonces, yo siempre digo que el peor público que vas a tener en tu vida es tu compañero de escuela, tu compañero de grado, ¿o no? Sí, por supuesto. Son los más crueles que hay. Son los más crueles, los chicos. Los peores sobrenombres. Es en la escuela. En la escuela. Y no es para lagarte, ¿viste? No, no, no. Viste, cabeza de tachuela. Pate de catre si era chueco. A mí me decían cara con mango. Ay, me amó. Era mucho más narigón que ahora porque no tenía la cara tan rellena. ¿Entendés? Bueno, y así los sobrenombres eran todos este... Gordo Lechón. Claro. Sí, sí, sí. Véle, sí, sí. Carpincho le decían a otro porque tenía los pelos y todo. Y bueno, Puerco Espín. Puerco Espín le decían a otro. Era todo sobrenombres, sobre animales, pero todo agresivo. Y yo me paraba y decía un verso como si fuera el hijo de la mesa. Y después, pasos de comedia. A fin de año, cuando no había compromiso con un prócero o una fiesta patria, a fin de año... Desplegabas el humor. Desplegaba el humor, sí. Y después, cuando terminó la escuela, el cuadro de la parroquia. Y esto de contar historias, que muchas tienen que ver con la imaginación... Sí. Y mucho con lo que te cuenta la gente, ¿no? Claro. A lo que voy yo. El don primero. Y después, un ejercicio que vas haciendo... Yo cometí los mismos errores que han cometido todos los humoristas. De entrar en la variante, cuento de gordo, cuento de flaco, cuento de pelado, cuento de... Y después me di cuenta que no. Claro. Cuento de borracho, no. Si el borracho es un borracho ya con serios problemas, es un alcohólico. Entonces, no es gracioso. No. Pero el que pisa un corcho y ya se mama, ese es gracioso. ¿Entendés? Porque esos tipos que van a un bautismo y se maman con la segunda cerveza, ya... Es para hacer cuentos. Es para hacer cuentos. Es para hacer cuentos. Entonces, vos ves las desprolijidades que hay de los tipos que no saben manejar, este... Por ahí, una gordita más o menos. Claro. Y la convierten en... Bueno, algunos dicen, ah, el tipo de lo más divertido. Y si no, estaba muy mamado el Alberto, ¿no? Insoportable. Parecía un sachet de leche, no se lo podía tener parado. Y bueno, y así van surgiendo las cosas. Entonces, yo lo que tengo es mucha memoria visual. Entonces, yo armo un cuento. Nunca escribí un cuento. Yo armo un cuento en base a personajes que yo he conocido, casas que he conocido, zonas que he conocido, usos y costumbres. Yo soy un narrador de usos y costumbres. Entonces, los cuyanos son de una manera totalmente distinta al resto del país. Son cuyanos. ¿Qué significa? No son... Tienen personalidad. Como el correntino, tiene identidad. Claro. El correntino, no solo que tiene identidad, sino que... No le va a hacer ya una broma a un correntino sobre corriente, porque... Te mata, tiene orgullo, te arroga. Porque mira, así te entra a medir a dónde te va a acomodar el primer sopapo. No, no, porque orgulloso es ser correntino. Claro. Y a mí me encanta por eso el correntino. Me gusta que sea así. Yo pretendo lo mismo de mis paisanos, los chaqueños. Yo siempre digo, yo soy orgulloso, yo soy chaqueño y argentino. Orgullosamente chaqueño y argentino. Pero detesto a los argentinos orgullosos. ¿Sabe por qué? Porque yo he visto lo que dicen de nosotros afuera del país. Afuera del país. Es triste. Sí. ¿Está? Sí. Entonces, salen algunos a ejercer esa arrogancia del poder adquisitivo. Y eso es irritativo. ¿Repetís un cuento cuando te piden uno que ya sabés si lo cambiás? Evito, evito, evito. Yo, los que tengo grabados me los olvido como a propósito, para no repetirlo. Porque la gente te dice, ¿se acuerda de ese que yo escuché? Ahí lo de un perro dálmata que me mencionaron acá. El de un auto de los pachelos. ¿Se acuerda el de no sé qué? Claro, de la chancha. De la chancha, la estación de servicio. Bueno, el que cuente uno, por dios. El pescado de patio que me decían siempre. ¿Quién lo transformó el otro día? Y hay historias, por ejemplo, de... Hay una muy linda, pero es historia. Sí, sí, sí. O si no te cuento algo más cortito, como para ir calentando la mente, después hablamos del mate. O sea, te iba a decir mate, porque quiero tomar un mate cebado por el maestro. Si quiere una enfermera, gangosa. Ay, Dios mío. Sí. Y viste que hay un pasillo donde están todos los que esperan a ver lo que está pasando con sus familiares que están siendo atendidos. Y sale ya... Familiares de Federico Fernández. Familiares de Federico Fernández. Y se van acercando los familiares de Federico Fernández. Dicen, nosotros somos familiares. ¿Qué pasa? Federico Fernández se murió. Ay, pobre. Y la mujer dice, ¿cómo que se murió? Dice, no me jodas. No, no me jodas ni me jodas, da, se murió. Es muy linda. No me jodas ni me jodas, da. Luis, es gran cebador de mate, tiene su técnica y además es gran asador, yo lo sé. Ese es el chaco que nos prestó la... ¿cómo se llama? El chaqueño. Juan Cruz Clemente, el chaqueño, amigo nuestro. Del niño Jesús Fernández. Tiene los nombres de los almanaques. Exaltación de la cruz. Exaltación, tenemos una exaltación nosotros. Tiene acá, Peña, tiene acá un amigo, se llama Santación de la cruz. Que viene mañana. Ay, mira, podrías haber venido. No. Y bueno, hay uno de esos que yo te digo, esos bien adobados como para el horno. Y esto ocurrió en Rosario, me lo contaron en Rosario, que el tipo quería entrar a una iglesia a cumplir una promesa. Yo quiero entrar a cumplir una promesa, porque tengo una promesa acá, tengo que venir a rezar. Sí, bueno, pero tiene que volver en otro momento. No, yo tengo que cumplir ahora. Le dije que tenía una cosa que me cumplió, y yo tengo que cumplir, porque yo pedí. Y como se me cumplió, lo que yo pedí, vengo a agradecer. Por eso es que iba a entrar. Pero ¿por qué no viene otro momento? Porque no tengo otro momento. No, ahora es lo que yo entré ahora. Pero bueno, yo le prometí al Sagrado Corazón de María, por una cosa, una enfermedad que tenés que... Y bueno, yo vine acá para decir al Sagrado Corazón de María, y le dije, no, pero este acá es el rostra de iglesia. Este es el Sagrado Corazón de Jesús. Pero este, los trasplantes no respetan nada. Bueno, acá tenemos el mate. Estamos diciendo que comúnmente la gente cree que esto es únicamente de la República Oriental del Uruguay. Es de la costa del río Uruguay. Los brasileros, los correntinos de la costa uruguaya, los entrerrianos de la costa uruguaya, siempre preferían el mate de Boca Anche. Los de la costa del Paraná, nosotros hemos usado el mate chiquito de Boca Chica, que encima, en el caso mío, mi madrina, la usaba para surcir media. Cuando se surcían las medias. Había en todo costurero, había un mate chico, para surcir la media, porque entonces, ahí rebalaba la azúcar, la aguja, y iba haciendo el entramado. Claro. Pero me gusta más así, porque se puede hacer lo que voy a hacer. Mano acá, acá. Bien. ¿Está? Para atrás. ¿A quién le mostró? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Acá? A la verdad. Y entonces va a quedar esto inclinado así. Entonces, con el dedo mayor, a pelmazo la hierba contra este lado. Bien la pelmazo. Con el dedo mayor, ¿eh? Con el dedo mayor. ¿Eh? Ahí está. Y acá, se le agrega agua. ¿Está abierto? ¿Cómo tiene que estar el agua, Luis? A 85 grados. Ah, miércoles. Pero hay pavas que te marcan. No, no, no. Hay pavas que te marcan. Te marcan y apagan solas los 85. ¿Pudiste? ¿Qué sorpresa? Puede llegar hasta los 87, pero que no hierva. Claro. En el litoral te pueden matar por la espalda si le das el agua hervida. O no. ¿Sí? Hay lugares que el mate es hervido. Ah. En lugares de Córdoba hay de Mendoza, de Puyo. Ah, mira. Un día le digo a uno, ¿me da agua para el termo? Se ríe. En Brinkman, en Córdoba. Sí. Recién hervidita, Mish. Ah. No, el pavití le digo. Bueno, y hay que dejar, ¿por qué se hace esto? Se lo moja bien. Y se lo deja que resuma. Ahí va. A su tiempo. A su tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha, este, mucho polvicio. Si usted no lo hace, que eso esté humedecido, va a la bombilla y tapa la bombilla. Correcto. No en la primera vez, pero con el correr de los días. Sí. Y le vamos a dar otra, otra, este, otro secreto a la gente. ¿Cómo limpio una bombilla si yo no tengo un cepillito para abrir? Póngalo en una, en una ollita, que tape el agua la bombilla. Sí. Y póngale una cucharada de bicarbonato. Y después, golpee la bombilla el rato que hierva, ¿no? Y va a ver todo lo que le sale adentro de la bombilla. Y después lo pone bajo la canilla, que chorrí, va a tener una bombilla. Del lado de adentro como del lado de afuera. Mira, limpita. Sin sarro ni pasarla. Me decía el chaqueño que quería que le cuente sobre estos mitos de que si no se empieza con agua tibia, que se lleve. Yo le voy a decir, hay mucha gente que tiene, si no empieza con agua tibia, no lo hace. Porque si no se quema el cerro. Sí. Eso es lo que dice. Sí. Yo tengo 5.200.000 kilómetros en auto de mis giras a lo largo del país durante 40 años. ¿No? 5 millones. 5 millones. Hicimos los cálculos con los hijos por la cantidad de autos que fuimos liquidando con tantos kilómetros. ¡Ah, claro! ¡Qué buenísimo! Entonces... ¿No le compré la andricina que viene fundida? No, no. Yo soy muy de cuidado del auto cuando le entrego un auto que me lo agradecen los que compran. Muy bien. Y ahí, usted se va acá y no moja esta parte. Mira. Se va hasta acá. ¿Se ve en la cámara? Hasta acá y no moja esta... El montículo que quedó de un lado. Y empieza a tomar mate con eso. Cuando usted ve que ya no está como usted quisiera el mate, esta hierba está hinchada pero no está usada. Ah, claro. Entonces cambia de lugar la bombilla y empieza a tomar mate de nuevo. ¡Ay, no! Esto es un... Pero esto es un placer. Esto es una obra de arte. Es una obra de arte. ¡Dios! No toco la bombilla porque eso es algo que yo hago. Está bien. No, pero es impresionante. Yo decía que es un gran asador. Yo he comido un asado de la andricina en la casa de la andricina cuando éramos... Sí. Sí. Mirá, me era pie, ¿no? Sí. Porque mi viejo es muy amigo y lo que... Estábamos ternados, el papá de él y Marcelo Simón y yo para el Martín Fierro. Claro. Del programa de folclore. Y le digo, nos sentaron a la misma mesa, pues somos muy amigos. Le digo, no, el que gana paga el asado. Claro. Entonces, la andricina cumplió. Qué gran. Gane. Yo me he conocido a los hijos de papá de él que además es un defensor a ultranza de las cosas folclóricas. Tiene su programa y nos recuerda, gracias a Dios, con su programa, gente que está... Antes que se vaya al olvido, él la resucita con viejos discos. Sí, cuando... En un momento, sí, seguramente. Sí, 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 por supuesto. Entonces, tocar la bombilla es un pecado mortal. Eso de hacerle así... Con azúcar no, ¿no? No. Si toma con azúcar ya la cosa cambia porque hay gente que le pone... Yo, mi hijo, hay un hijo mío que se llama Adino que está conmigo ahí y entonces a veces él quiere tomar dulce. Entonces, bueno, yo te voy a acompañar para que no tomes solo, pero yo le voy a poner un poco de café. ¿Y cómo se lo pone el café? Cuando antes de empezar a poner la hierba, abajo le pongo por única vez azúcar y café y después lo entrevero con la hierba y lo cebo de esa manera. Ah. Está mezcladito el café y... Entonces él... Se siente ahí el gustito a café. Se siente... Pero los que toman mate dulce le ponen todo tipo de yuyo, cáscara naranja. Burro, dice acá la cordobesa. Bueno, sí, burro, el... A mí me gusta con fruta. El cedrón. Peperina. Sí, peperina. Los distintos... Pero bueno, son gustos. Sobre gustos... No, por supuesto, por supuesto. No hay nada escrito. Recién hablábamos de esas historias que la gente te va contando, que vas... Te vas nutriendo, ¿no? Con los años. Mira, hay historias como... Hay historias de pueblo, historias de ciudad también, porque si usted no tiene alguna historia de ciudad. ¿Tenés, Luis? Sí, una historia de este ámbito, por ejemplo, o de una oficina. Ajá. Que el jefe le dice al subordinado, le dice... ¿Fernández? Le quisiera recordar que hoy, en esta semana, es el cuarto día que llega tarde. ¿A qué conclusión llega usted con esto? Que es jueves. Sencillo. Y el mismo jefe, al mismo Fernández. Cuando le dicen... Sí, dice... Ahí dijeron que cuando llegue Fernández que vaya a hablar con el jefe. ¡Oh! A Fernández lo quiere abrir. ¿A Fernández qué? A Fernández, a Fernández. Sí. El jefe pidió que pase para allá. Fernández dice... El jefe hizo que... ¡Pum! Entonces, va ese... Pase Fernández. Cierre la puerta, Fernández. Siéntese, Fernández. Mire, Fernández. Usted... Más o menos para... Para agosto del año pasado, usted nos pidió un permiso especial porque su mujer iba a traer un niño al mundo, cosa que nos alegró. En ningún momento pusimos reparo. Es más, le dimos con alegría. Ese permiso. Usted para diciembre se olvidó que ya había usado ese pretexto. Y en diciembre nos volvió a pedir permiso porque su mujer iba a traer un niño al mundo. Yo pensé que usted estaba embarullado en algún problema muy grande como para haberse olvidado de que ya había usado ese pretexto. Entonces, lo dejé pasar por alto. Pero en marzo viene de nuevo, Fernández. A pedir permiso. Y su mujer va a traer un niño al mundo. En seis meses, en siete meses, tres niños. ¿Qué es su mujer? ¿Marciana? No, dice partera. Fernández. Qué hermoso, Fernández. Uno de algún gaucho buenazo. Uno se cree que la gente de campo es toda buena. Tiene que haber unos buenos y unos más o menos. Hay uno que me lo pedían mucho y se lo voy a contar porque es muy descriptivo. Hay tres tipos de caminos. Caminos nacionales, provinciales y vecinales. Y como su nombre lo dice el vecinal, está lindo si la comisión de vecinos anda bien. Como en los clubes. Claro. ¿Qué tal anda el club del pueblo? Y viste esta comisión. No, se cambió totalmente. La ruta es lo mismo. Me pregunta la gente de ciudad que va para el campo a veces. Dicen a usted que conoce las cosas de campo. Dicen, ¿por qué la gente hace la casa tan adentro? Digo, porque son gente que no son giles. Si hacen la casa al lado del alambrado de un camino que va a ser siempre de tierra porque es vecinal. Le entra de tierra. No puede tender la ropa porque se la tapan con tierra. No puede tener gallina porque se la matan las camionetas. Los perros se vuelven afónicos porque salen a ladrar la rueda y todos tienen tierra. Sí, afónicos. O no. Y entonces la hacen unos 40, 50 metros para adentro. Pero para que la tierra cuando llega ya está dispersada aunque el viento vaya a cualquier lado. Y este era un señor, perdón, que ya vivía solo porque había tenido ya sus hijos en casado y que había enviudado. Sí. Había enviudado. Entonces, este, no estaba en el ocaso porque estaba vital el hombre. Pero tenía su rancho a dos aguas. una caída para el naciente y otra para el poniente. La del naciente daba a la ruta. A la ruta esa vecinal. para el lado del poniente él tenía atrás el excusado como a como unos 20, 25 metros porque siempre se lo distanciaba del pozo de aguas a servir del agua servida. Eso es tradición ya que no se mezclen las napas. Claro. Tenía algunas algunos parayos y algunos frutales. A la mañana tomaba mate del lado del poniente porque la sombra iba para este lado. Claro. Y a la tarde del lado del naciente que estaba mirando la ruta. Estaba tomando mate. Estaba, hacía calor. Exacto. Con palangana había regado así. Poco porque cuando vos regás piso de tierra cualquier sombrita hace que una brisa la vuelva fresca. Claro. Estaba sentado en una silla petiza las patas arriba las albargatas o que hacía calor. Unos pollos le andaban picoteando entre los pies porque había comido torta frita y había una amiga. Claro. Y la pava ya estaba acá y el mate él ya había tomado así que lo tenía la bombilla recostada por el cuello de gansos de la pava. Estaba en nada. Los perros había dos de este lado y dos de este lado también en nada porque no había que ladrarle. Y en una de esas para un auto que por ser camino vecinal difícilmente ande por ahí por lo moderno. Para baja el hombre y y el tipo toca el timbre de campo. Timbre de campo. Y la perra que le sale y don Abelaro le dijo una sola vez ¡Juira! Y después una serie de cosas inteligibles que los perros suponían que el patrón no quería que ladren más porque le dice ¡Juira! Los perros se apichonan y se quedan y el hombre pasa permiso perdón que lo moleste no es molestia usted dirá mire ando buscando la estancia del picaflor por acá por la zona me dijeron que estaba por acá cerca estancia del picaflor a lo que yo sepa más o menos no tengo años acá pero no bueno por ahí no la conoce por nombre de la estancia pero sí de los dueños el apellido Gutiérrez Martín que es muy conocido Gutiérrez Martín por acá usted está bien rumbeado bueno lo que yo sepa por lo menos nunca lo escuché nombrar ah Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.